. Canelo Pro. J.D. J.D.B. Y que lo que tiene el tienda es la J.D.B. Que todo el mundo quiere ser de la J.D.B. Y que lo que tiene el tienda es la J.D.B. Que todo el mundo quiere ser de la J.D.B. Parece que llegaron los vagabocinas. J.D.B. No hay chance para nadie. Somos el tienda más de la liga. J.D.B. J.D.B. Más de la J.D.B. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!